¿Qué pasa cracks? Vamos pues con los cinco descubrimientos arqueológicos que no sabías hace un rato. Empecemos. Número 5 Una serie de enigmáticos objetos fueron encontrados en las ruinas de la sepultada ciudad de Pompeya. Y es que dicha ciudad, la cual fue destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79, sigue dando sorpresas muy increíbles. En esta ocasión, arqueólogos pudieron encontrar varios amuletos, espejos y cuentas de vidrio, llegando a determinar que los objetos probablemente pertenecieron a mujeres de la época previa al desastre del Vesubio y que podrían ser el tesoro oculto de un hechicero de la época. Se sabe que la excavación se realizó concretamente en una casa en donde había 10 víctimas por la erupción, entre ellos mujeres y niños. Y que puede que en el momento de la catástrofe acontecida, estos tratasen de buscar refugio en la vivienda de un hechicero, pero que lastimosamente no pudieron hallar la salvación. Número 4 La finca 66, en la que se encuentra la Casa del Horror, fue una finca situada en Paraguay en la que se encontraron cráneos enterrados y muchas cosas mucho más perturbadoras de lo que piensas. Gracias a arqueólogos expertos, se pudo conocer lo que debajo de dicha finca se encontró. Antes que nada, quiero comentarte que esta finca fue de Alfredo Stroessner, un controvertido militar que gobernó el país entre el año 1954 y 1989, la cual la visitaba como lugar vacacional, aunque muy pocos sabían de lo perturbador que allí se encontraba hasta que fue expropiada a inicios de los años 90. Piensa que la mansión de Alfredo de la finca 66, la Casa del Horror, fue una mansión que desde siempre ha sido motivo frecuente de leyendas, y se cree que oculta desde tesoros muy increíbles, hasta fantasmas y otro tipo de horrores muy espeluznantes. Número 3 El descubrimiento arqueológico del que hablaremos ahora fue hallado por un niño. Sí, sí, como te lo cuento. Y es que todo ello ocurrió en el sitio arqueológico israelí de Tel Gema, cuando un niño de 6 años, Imri Elia, que paseaba por allí con su familia un domingo cualquiera, encontró de casualidad una tablilla de arcilla de 3.500 años de antigüedad en la cual estaba grabado un hombre cautivo en ella, entre otras cosas. La tablilla data de la edad de bronce tardía, y tras haber sido investigada, ésta sugiere que la imagen podría describir las diferencias étnicas entre ambos sujetos, y por eso el hombre sometido, luce delgado y de rostro alargado, a comparación al otro hombre que vemos en la tablilla. Todo ello abre una ventana visual para comprender la lucha por el dominio en el sur del país durante el periodo cananeo, es decir, entre el milenio 3 al siglo XVI a.C. Número 2 Arqueólogos de la Universidad de Bergen excavaron el pasado abril de este año 2020 los restos de una tumba de la edad del hierro en el yacimiento Itrefose, en la costa oeste de Noruega, llegando a encontrar 18 fichas de un antiguo juego de mesa y un dado que se remontan a principios del siglo IV. El dado, de forma alargada, es de una variedad muy extraña, exclusiva del imperio romano entre los siglos I y IV, y por otra parte, respecto al juego, se sabe que estaba inspirado en el romano Ludus y Atrunculorum, literalmente el juego de los ladrones, y este era jugado por las élites escandinavas de la época. Esta variante pudo servir como precursor del más conocido juego de mesa germánico Ecnefatafel, de la época vikinga, es decir, del año 750 al 1050, y está claro que el yacimiento Itrefose sigue estando en el punto de mira, ya que esconde secretos que están a día de hoy esperando ser revelados. Número 1 ¿Son los centauros, como el de la miniatura, algo real, o al menos existieron en el pasado? Pues bien, son muchos los arqueólogos que han confirmado el hallazgo de restos de huesos con medio cuerpo de persona y medio cuerpo de caballo, los cuales han sido encontrados por todo el mundo. Pero claro, aquí hay varias posibilidades. Y es que es posible que todo se trate de algún tipo de creación para un ritual usando huesos de personas y de animales, o directamente eso, que hayan agarrado de forma artística huesos de persona y animal, y los hayan unido y punto. Ya que si nos paramos a investigar, no se ven este tipo de criaturas medio animales, medio humanos por el mundo. Pero eso no quita que si estos aparecen en antiguos libros y existen incluso huesos, puedan haber existido alguna vez en la historia. Pero vaya, por lo que sabemos a día de hoy, no. Así que ahí queda despejada la duda para todo el mundo. ¿Qué cojones? Y se acabó lo que se dio. Vamos ahora a enviar un saludo para Pablo Carrasco, Mr. White Location y Emilio Fuentes. Y eso, que si quieres que te saludemos en un vídeo, no dudes en comentar por este mismo vídeo. Revienta el botón de likes, comparte el vídeo y suscríbete y activa la campana y todas las notificaciones para estar al día del próximo vídeo que subamos aquí al canal. Un abrazo y hasta la próxima, crack! Chau! Chau!